Corazones de Karen Lu Vlogs, ¿cómo están? Esperando que estén muy, 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 muy bien el día de hoy. Hoy están ustedes de invitados para este especial y esta transición que vamos a hacer de día de acción de gracias a Navidad. Y quiero agradecerles de corazón a todas las personas que se han unido a mi canal a través de todo este tiempo. En esta transición especial del día de hoy, como es acción de gracias, les voy a dejar imágenes de la celebración con mi familia y amistades del día de acción de gracias. Y hoy es un especial, es una transición que estamos haciendo del día de gracias a Navidad. Y también les quiero agradecer a todos ustedes por haberse unido a este canal, a este canal que trata de limpieza, de decoración, de organización y de cambios. De cambios durante todo el año, ¿verdad? A través de las diferentes estaciones. Vamos organizando, vamos reorganizándonos y decorando de diferentes maneras. Y el día de hoy, les traigo este especial. Es una transición que vamos a hacer todos juntos aquí. Gracias por mirar mis videos siempre. Gracias por estar ahí siempre. Hasta el final de mis videos por regalarme un me gusta. Y damos gracias también a los mil suscriptores. Hemos llegado a los mil suscriptores en este canal hermoso, como es Karen Lublox. Un canal de decoración, como les dije, de organización, limpieza y muchas cosas, muchas cosas lindas para todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en todo, en todo este proceso. Viene, viene mucho más, viene muchísimo más. Porque todo lo que hago, lo hago desde el fondo de mi corazón para todos ustedes. Y cada día vamos a ir mejorando. Mejorando con todos ustedes de la mano. Primero que todo, quiero agradecer siempre, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús por cuidarnos hasta hoy. Y también a ustedes, por siempre, regalarme un me gusta en todos mis videos. Esos comentarios lindos que me dejan. Gracias, gracias a todos ustedes. Y, bueno, vamos a comenzar esta transición, como les dije, de acción de gracias a Navidad. Miren, miren nuestro pavo. Este es un pavo especial que hicimos, ahumado. El sabor debe estar súper riquísimo porque lo preparamos con todo el amor, con todo el cariño. Tenemos cornbread. Tenemos hummus en piras. Tenemos unos sanduichitos pequeñitos, ¿verdad? Para los invitados, nueces, galletitas, un pumpkin pie, pan y todo lo demás. Las bebidas que siempre las coloco aquí en esta área, ¿verdad? Miren, les quiero enseñar aquí un poco de nuestro setup, de nuestro comedor el día de hoy para el día de acción de gracias. Y, miren, le pusimos detalles de las personas que van a estar sentadas el día de hoy aquí. Aquí estoy yo, mi nombre, Karen. Aquí está mi esposo, Alfredo. ¿Verdad? Aquí está mi amiga, Cintia, con su nombre. Y aquí está mi mamá, Ligia. O sea que todos tenemos el nombre y sabemos, y mi hermana. Aquí. Donde nos vamos a sentar. Esta mesa es para los adultos, ¿verdad? Y también arreglé una mesita en el garaje para todos los niños. Porque, pues, a ellos les gusta comer conversando también, ¿verdad? Y así que ellos tienen su espacio también. De todas maneras, siempre lo que hacemos es buffet. Entonces, todos nos servimos y pasamos a la mesa a comer, ¿verdad? Y aquí, este es. Y aquí estoy yo. Les quiero enseñar un poco de mi outfit. Saludos a todos. Estos corazones lindos de Karen Lu Vlogs. Aquí estamos. Aquí le di un toque bonito. Miren qué bonito. Como tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, le di un toque aquí. También otoñal, ¿verdad? Con las velas, con los candelauros y unas rosas otoñales. Con colores otoñales. Miren qué bonito. Ahí. Les voy a hacer un acercamiento. Y aquí también hice un toquecito, ¿verdad? Para las escaleras. Con nuestras lanterns. Así que está iluminado de la más grande a la más pequeñita. Un poquito, ¿verdad? Les estoy mostrando. Y así vamos a celebrar. Ya la chimenea se siente calientito aquí, rico, ¿verdad? Disfrutando de estos días. Que sí, se siente un frío tremendo afuera. La realidad es que está súper frío y la chimenea nos ayuda a estar un poco calientes adentro. Y no pueden faltar también, por supuesto, las velas aromáticas. Aquí tengo una vela aromática que me encantó lo que dice. Miren qué bonito. So bless. La realidad que sí. So bless. Por el día de hoy. Por esta ocasión especial que podemos celebrar en familia. Aquí les muestro una toma más de mi árbol. Súper contento. Súper lindo. Súper, súper bonito. Me encantó. Se mira precioso en la ventana. Refleja una luz muy, muy bonita. Y así luce. Y así lucimos. Y así. Corazones, y como siempre lo hacemos con ustedes de la mano, vamos poco a poco a mostrarles cómo está el día de hoy. Mi hogar lo hemos transformado con pequeños toques navideños. Y vamos a ir poco a poco mostrándoles nuestra sala, que todo tiene un poco de Navidad. Con olor y sabor navideño. Miren esto qué bonito. Aquí tenemos un venadito. Y también el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque cuál es la razón de la ocasión. Cuéntenme ustedes cuál es la razón de la ocasión. Bueno, Jesús es la razón, ¿verdad? De la temporada. Sin Él no somos nada. Y ahora, pues les quiero mostrar los toques de Navidad. Aquí vamos con tomas largas y tomas cercas. Miren, espero les guste. Espero lo disfruten. Y aquí vamos poco a poco. Vamos por aquí. Aquí tenemos otra pequeña decoración dentro de nuestra sala. Pequeños toques navideños. Miren qué bonito esto. Esto me encanta, este mensaje. Oh, Holy Night. Oh, Holy Night. Qué bonita. Es un mensaje súper bonito. Y aquí les muestro una vez más. Les digo cuál es la razón de la ocasión de la Navidad. Aquí está. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué lindo. San José y María. Y nuestro niñito Dios que está por nacer, ¿verdad? Y ahí está ya su pesebre listo. Y poco a poco les voy a ir haciendo una toma de nuestro arbolito navideño. Ahora sí ya con colores navideños. Como miran, verde, rojo y blanco. Y unas cuantas luces amarillas, ¿verdad? Como lo tiene la estrella. Y así, con esta toma, de largo y de cerca. Y así está decorado nuestro, me encanta esta. Esta me encanta. Es bien, bien preciosa este cojín. Miren qué precioso los toques de los copos de nieve. Es súper lindo. Igual que esto de aquí. Para cubrirnos del frío, ¿verdad? Cuando estamos viendo una película. Para estar calientitos y ricos. Y aquí les muestro estas lamb terms que acompañan a la Santa Cena cerca de mi comedor. Nuestro comedor. Nuestro comedor. Los toques de navidad son el rojo, el verde y el blanco. Son colores de tradición navideña. Qué linda estas pascuas navideñas. En otros países se les conoce como nochebuena. Son artificiales, pero están preciosas, igualmente guardando los colores tradicionales de la Navidad. Como miran, ¿verdad? Bueno, a mí se me hacen preciosas. Espero les gusten. Hemos hecho pequeños toques a nuestra cocina. Como ese rótulo que tenemos ahí que dice Believe. Cree. Es muy importante creer, ¿verdad? Creer y disfrutar de la Navidad al mismo tiempo. Miren estos pequeños duendecitos que tenemos aquí. ¿Verdad? Los elf. Que hacen parte de la magia también de la Navidad. Me encantan ellos. Se me hacen tan curiosos, tan bonitos. Miren estos dos aquí. Se los muestro que con pequeños toquecitos se hace la Navidad mágica, ¿verdad? Porque hay que creer, como les dije, ¿verdad? Aquí cerca de mi estufa tengo estas pequeñas decoraciones con servilletas, una vela súper linda, una casita mágica. Y pequeños toquecitos. Y por supuesto no podía faltar el agua para el té. Así que ya se está calentando, ¿verdad? El agua del té no podía faltar. Espero les haya gustado. Espero disfruten. Y también a que les motive, ¿verdad? A poner sus casitas lindas de acuerdo a cada estación. Que eso ayuda, mejora increíblemente la salud. Y también nos hace más disciplinados. No se olviden que mis videos siempre están listos los domingos o los lunes. Gracias a todos los que esperan esos días para mirar mis videos, para disfrutar de estas transiciones juntos. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, a esos corazones brillantes de Karen Lu Vlogs. Gracias por estar ahí y, como siempre, mi cariño y corazones con mucho glitter para todos. Bendiciones y todo mi cariño. Y muchísimas gracias a todas las personas que poco a poco se van uniendo a este hermoso canal. Bendiciones navideñas para todos. Con cariño. Karen Lu Vlogs. Bendiciones navideñas para todos. Bendiciones navideñas para todos.